Sinvergüenza, bandido atorrante Te descuidaste, dormiste ya es tarde Y aunque digas que cambiaste, en mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena te acordaste Siempre fuiste una sinvergüenza, bandido atorrante No me cuidaste, me diste y me usaste Y aunque digas que ahora cambie y digas que fui una dorante Y olvidaste que también me lastimaste Vuelve, pobre sinvergüenza que hace fiesta que lo quiero Y vuelve, verte arrepentido y con el corazón partido Me divierte y la verdad, te veo triste me da igual Lo que soy disfruto es la maldad Ya no me tengo que cobrar Ya me fui Y aunque te arrodilles y me lo ruegues ya me marché Fuiste un egoísta y no pensaste en mí Ya pasé de página y ya te borré Sinvergüenza, bandido atorrante Te descuidaste, dormiste ya es tarde Y aunque digas que cambiaste, mi corazóncito lastimaste Y ahora que me puse buena te acordaste Siempre fuiste una sinvergüenza, bandido atorrante No me cuidaste, me diste y me usaste Y aunque digas que ahora cambie y digas que fui una dorante Y olvidaste que también me lastimaste Sé que ya no quieres flores, tú te echaste vino Me abandonaste y eso nunca lo olvido No me ignores tanto, necesito un respiro No te faltó nada cuando estabas conmigo Y nunca me cuidaste Cuando estuve mal no me escuchaste Y ahora andas con otro y de mí te olvidaste Ya me fui Y aunque te arrodilles y me lo ruegues ya me marché Fuiste un egoísta y no pensaste en mí Ya pasé de página y ya te borré Sinvergüenza, bandido atorrante Te descuidaste, dormiste ya es tarde Y aunque digas que cambiaste, mi corazóncito lastimaste Y ahora que me puse buena y te acudaste Te dejaste Música Música